Aquí, empiezan ustedes con Jovem y ahora nos intercambiamos. Aquí, para que no se mete la audio. Quienes de Manfred, yo también estoy grabando para la fe. Bueno Manfred, diga, hay un país feliz de cabeza por tu regreso y por tu gol. Entonces, bueno, yo soy un vehículo, pero la gente te quiere ver. Y el análisis del partido que tenés y de tu gol también. Bueno, sí, yo también soy muy contento, agradecido con Dios, con mi familia, mi novia, que me han apoyado en ese proceso. Contento de volver, de volver a meter un gol, de ganar. Creo que hicimos un buen partido. El segundo tiempo fue un poco complicado, ellos subieron a la bola. Pero bueno, al final es ganar y es lo que más importa. Manfred, y gol de cabeza. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Porque vos renunciaste a la selección, las palabras de Suárez, que no ganabas duelos aéreos. Y hoy, en el primer partido que regresas, un gol de duelo aéreo, de pelota quieta y de cabeza, además. Bueno, ya eso es criterio suyo, criterio de la gente. Yo me siento tranquilo, sé de mis capacidades y agradecido con Dios por el gol. ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones luego de vestir nuevamente la camisa de la selección? Sí, bueno, obviamente que es un orgullo, ¿verdad? Jugar para la selección, muy contento y agradecido con Dios que me permite estar acá y hacer lo que más me gusta. ¿Cuánto esperaste, Manfred, este momento? A ver, podríamos hablar de, no sé, dos años, ¿verdad? Pero ¿cuánta ansiedad, cuánto ansiabas ponerte esta camisa, este bus, estar en ese camerino, entrar, jugar con la sele? Claro, sí, esperé muchísimo, tenía mucha ansiedad, muchos nervios, de hecho. Pero, bueno, ya cuando estuve acá, cuando vine el primer día, con mucha felicidad. Bueno, entrenamientos, buenos partidos y, bueno, es lo que me gusta, jugar fútbol y estoy muy feliz. ¿Cuánta diferencia ha marcado en la madurez que da el ritmo internacional tener años en Europa ya con respecto a tus primeras experiencias en selección? Bueno, claro, creo que me ha ayudado muchísimo a crecer dentro o fuera de la cancha. Me siento con mucha más experiencia, a pesar de que tengo 21. Creo que soy maduro, me siento bien, me siento bien físicamente. Y, bueno, creo que estar afuera me ha ayudado muchísimo en la parte mental. Manfred, ¿cuánta bronca te sacas? Un poquito, ¿no? También de estrés, de que no estabas, de que teníamos un delantero, nueve titular en Holanda, en Países Bajos, perdón, pero no lo teníamos en la sele y hoy demostras que estabas para la sele. ¿Cuánto te sacas de encima? Bueno, no me saco nada porque estaba tranquilo, estaba confiando en mis capacidades, estaba enfocado en lo que estaba haciendo, sigo confiando, sé que tengo calidad para meter goles, tengo esa estrella, como se dice. Y, bueno, entonces, obviamente eso es bueno, meter goles siempre, es lo que queremos como delantero nueve. Pero sí, estaba tranquilo trabajando y enfocado y sabía que si quedaba una iba para adentro. Hay todo un tema con la renovación de la selección y especialmente el puesto de número nueve. ¿Cómo quedas en la lucha por ese puesto, por ser el nueve que tanto añora la selección? Bueno, claro que es una competencia muy dura, Anthony viene haciendo las cosas muy bien, hay muchos nueve que vienen trabajando bien, pero bueno, lo importante es que todos estamos tirando para el bien de Costa Rica. Manfred, para dejar algo claro, yo soy un vehículo para la gente y la gente quiere hacer algunas cosas. ¿Vos siempre quisiste estar en la selección? Porque, digamos, cuando uno dice, es que renunció, suena como que no querías. ¿Siempre quisiste estar en la selección? ¿Siempre veías los partidos de la selección añorando este momento? Claro, yo soy un tico más, yo quiero jugar siempre en la selección y cuando me llamen, cuando me quieran, voy a estar siempre para la selección, que obviamente quiero, como joven, jugar todos los minutos que se puedan, es lo que más anhelo y obviamente más para la selección. De lo que quieras o de lo que puedas contarnos, un poquito la historia detrás, cómo te llamaron, cómo fue, una llamada que duró 20 segundos para que vos dijeras, sí, quiero volver a la selección, creo que te llamó Claudio Vivas, ¿no? Sí, claro, fue algo sencillo, creo que ni llamarme a convencer, creo que nada más fue la llamada para decirme que estaba convocado y bueno, obviamente la gente dice que me tuvieron que convencer, pero no fue así, yo estaba abierto siempre y me llamaron y estoy aquí, gracias a Dios. ¿Te llamaron Claudio? ¿Y antes te había llamado alguien más o habían intentado buscarte o nada más fue cuando se fue don Fernando Suárez y ya te buscaron? Sí, después del proceso que pasó, hablé con Dios. Manfred, Parmas, ¿cuánto te ayuda estar en selección para tu crecimiento como jugador? A ver, jugás en una liga top de Europa, pero hacerle la sele, ¿verdad? Claro, estar en la sele es un privilegio, es prestigio, yo me siento feliz de estar acá, obviamente que el rol internacional a nivel de país es diferente y me siento muy bien, sé que voy a crecer como jugador y persona. ¿Dónde pones este gol, Manfred, de hoy? Los delanteros tienen goles, ¿verdad? Y hay una vitrina ahí que los pones, ¿en qué sitial, en qué lugar situas este? Claro, es uno de los goles más bonitos, es el primero en la selección, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, muy especial, muy contento y agradecido con Dios. Vos sabes, hoy yo me acordé de varias personas, por ejemplo, de alguien que confió mucho en vos y que te hizo delantero titular de esa prisa, que fue Paté, ¿verdad? Vos hablabas ahora de tu novia, de tu familia, ¿quién se te vino a la cabeza en ese momento? Bueno, sí, como se lo dije, mi familia, mi novia, las personas que me han apoyado, que me han dado confianza y eso fue más que todo. Felicidades, Manfred. Gracias. Pura vida. Pura vida. Listo.